Hola chicos, bueno muchísimas gracias por invitarme hoy al programa Para nosotros un placer Un placer tenerte, obvio Bueno, muchísimas gracias Como ya lo dijeron, mi nombre es Federica Balaco, soy odontóloga general Y trabajo en consultorio privado Y bueno, la idea del día de hoy es charlar, concientizar, educar, informar, motivar a toda la gente que está del otro lado Para el cuidado de su salud bucal Que es súper importante, quizás no le prestamos tanta atención como otras cosas Exactamente, sí, pero hay que empezar a tener mucha más conciencia para tener nuestras piezas dentarias toda la vida en la boca Impecables, perfecto Y se empieza desde muy pequeños con esto Exactamente, bueno, justo estaba comentando que me escriben muchas madres al Instagram O se acercan al consultorio para consultarme, bueno, ¿cuándo es la edad indicada para comenzar con el cuidado de la salud bucal? Ajá Luego de la lactancia, por ejemplo No quede leche fermentada, no se fermente Y también para estimular la formación de la musculatura orofacial del bebé Aparte, les encanta, es un momento bastante lindo Y de esa manera ya empezamos con la motivación, aunque no creamos Desde chiquititos hay que empezar a motivar para generar un hábito bucal Claro, porque a los niños les cuesta muchísimo esto de no me quiero lavar los dientes sino como un capricho Pero me imagino que hay ciertas técnicas para que esto se les vuelva de cierta manera atractivo, divertido Exactamente, claro, porque al poco lapso de tiempo, a los 6, 7 meses ya empiezan a aparecer los primeros dientes en boca Empiezan por los de abajo y en el momento en donde aparece el primer diente es cuando ya hay que comenzar con el cepillado Lo ideal es un cepillado de 3 veces al día Bien Siendo el más importante el de la noche Perfecto Y bueno, yo sé, las madres siempre me comentan, preocupadas, es como una batalla campal La hora del cepillado es un momento Ir a bañarse y lavarse los dientes deben ser, pero los momentos Lo que a mí más me interesa es que los papás no tiren la toalla y sigan insistiendo Pero no obligando al niño a hacer algo que no quiere sino motivándolo Hay un montón de técnicas estratégicas, por ejemplo, imitar, imitar al hermanito más grande cuando se cepilla los dientes Imitar a la mamá, imitar al papá O poner una canción divertida que dure 2 o 3 minutos Mientras bailamos, cepillarnos los dientes Es bueno Estararlo por otro lado Exactamente, claro Me vienen a visitar chicos muy pequeños al consultorio de 2, 3 añitos Y en el momento que les muestro un cepillo, si ellos ya saben de qué se trata, se lo llevan a la boca Me explican, no, que me lo cepillo, me la hago así, no importa la técnica Obviamente que al ser tan pequeñitos no van a saber hacerlo bien Pero generan un hábito de salud bucal que es lo que más nos importa Está buenísimo esto que decías de las canciones Porque de hecho hay muchos youtubers infantiles que tienen como el tema de cepillarse los dientes Así que por ahí puede ser una gran herramienta esto de contárselos como algo divertido No hay que de un poquito lo vayan inculcando Exactamente Pero también hay que pensar en la gente más grande, ¿no? Claro, claro Bueno, yo para esto tengo una pregunta para hacerlas a ustedes A ver qué tienen para contarme No, me gustaría preguntarles qué tipo de cepillo usan Cuando van al supermercado, qué cepillo eligen Cómo describirlo, a ver, qué complicado Yo siempre busco que las cerdas, viste que te dice que son suaves o más duritas Siempre busco el medio Ah, ok Voy con el medio, siempre Sí, muy bien, claro Yo tengo cerdas quizás más duras Pero otro lado me han dicho que no es más chiquito, el más común quizás Ajá, claro Puedas cepillar bien todas las zonas Por ahí hay unos que son muy grandes o llamativos Claro, exactamente No son puntualmente los más indicados para cepillar bien Pero imagino que hay algunos que son los ideales Claro, a ver, esto me interesa también contárselo a toda la gente Porque uno va al super y a veces agarra el primero que ve Es importante saber qué cepillo elegir Ay, bien Lo bueno es que antes de venir al programa pasé por el supermercado Bien Y compré un blister de cepillos de dientes Ya después se los vamos a repartir para el que no la ha cambiado hace mucho Copado, listo Esto da todo a tener en cuenta Muy importante, el cepillo se cambia cada tres meses, chicos Perfecto Nada de tener el cepillo todo el año Ni esperar a que las cerdas estén abiertas como una flor Claro Hay que cambiarlo cada tres meses Perfecto Para eso yo tengo una memotecnia, que es para acordarme Porque claro, yo compro el cepillo y no me acuerdo cuando me lo compré Entonces, cada vez que cambia la estación del año, cambio el cepillo Listo, me encantó Está buenísimo Ahora empiezo el otoño, tengo un cepillo nuevo Cuando empiece el invierno, cambio mi cepillo y así en cada estación del año Perfecto Me ayuda, sí, a... Sí, claro, está buenísimo A acordarme principalmente Bueno, les estaba contando, fui al super y busqué el cepillo que a mí me gusta Y lo tengo en el bolsillo, ¿viste? A ver, ahí está En el bolsillo del ambo, esto es un ambo, chicos No es una camisa Muy fachero el ambo, por cierto Viste que bonito, me encanta Me encanta la idea de comprarme ambos de colores y todo eso Muy bien Bueno, sin decir tanta marca, porque la marca no importa, ¿sí? Lo importante a tener en cuenta a la hora de elegir un cepillo, ¿sí? Es que sea cómodo y adaptado a la boca de cada uno, ¿sí? No es lo mismo para un niño que para un adulto Claro Vienen cepillos dentarios para bebés, para niños de 2 a 4 años, de 4 a 6 años Este es el clásico cepillo de adulto que a mí me gusta Está compuesto de un mango, un cuello y un cabezal Lo importante es que sea un mango cómodo para poder tomarlo, ¿sí? Y manipularlo de manera cómoda Un cuello delgadito y el cabezal es la parte más importante Debe ser pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a cepizarnos hasta la última muela de la boca Para eso necesitamos algo chiquitito, porque si no, no entra o nos lastimamos También es importante que la parte del extremo del cabezal sea redondeado Para esto mismo, ¿no? Lastimarnos Y las cerdas, todas derechitas a una misma altura Rectito Recto, ¿viste? Yo no soy de la idea de esos megacepillos que tienen Peor de lengua Todos niveles Mil niveles, no, no, no Mientras más simple y sencillo, mejor, ¿sí? Todas las cerdas a la misma altura Y yo personalmente recomiendo cerdas suaves, ¿sí? Que sean suavecitas para no lastimarnos las encías Porque, ¿qué pasa? A lo largo del tiempo las encías se pueden retraer Se van para arriba o para abajo Y no hay manera de volver atrás en eso, ¿sí? Hay que cuidarlas como oro a las encías Entonces, el cepillado tiene que ser consciente, ¿sí? Viste como que por ahí muchas veces es una manera de descarga de ansiedad Sí, sí, no maltratarlas al sí o al sí Sí, uno lo hace rápido Rápido, mientras estoy haciendo otra cosa ni lo pienso Pero no, hay que hacerlo con conciencia, ¿sí? Con dedicación Para cuidar principalmente nuestros dientes y nuestra boca Perfecto Y hablamos, sí, perdón, Fede Del cepillo ideal Viste que ahora se están usando muchos esos Que son como ecológicos Que tienen como un maguito como si fuese de madera Que luego los podés enterrar Son biodegradables ¿Qué opinión te merecen esos cepillos? Están muy buenos, son muy lindos Porque claro, como los cepillos hay que enviarlos cada tres meses Es una contaminación, un impacto ambiental bastante grande, ¿sí? Si estamos descartando cepillos Este está muy bueno Siempre y cuando busquen y elijan Con las características que yo les he estado comentando acá, ¿sí? Perfecto Y tengo otra preguntita para hacerles, ¿sí? ¿Ustedes de qué team son? A ver Con respecto a la visita del odontólogo ¿Son de los que tienen miedo de acercarse al dentista? ¿O son de los que les encanta ir? ¿Qué van a ver? A esa ya como que le hizo mal que se saca Ay, no me muero Mira, no hay ni un torno, ni nada cerca Y esa ya tiene miedo ¿Por qué es el dentista? Ay, no, Perlita, esperá Se te cerra la boca A mí me encanta ir al odontólogo ¿A vos no? A mí me encanta Es re rico Todo lo que te pone el flúor, todo eso me encanta Pero Perlita, ¿por qué? ¿Por qué el miedo al odontólogo? Mira, te meten así un torno Después que te agarran Es como un mito establecido eso, ¿no? Es un mito, claro Hay que romper con los mitos ¿Por qué? Porque ir al odontólogo No se trata de ir con un dolor, ¿sí? Ajá Al odontólogo uno tiene que ir una vez cada seis meses Bien Hacerse un control de la boca A ver que esté todo en orden Una limpieza Y nos vemos de nuevo en seis meses, ¿sí? De esa manera Logramos mantener siempre una estabilidad Ajá Entonces, Perlita, animate Me loca Y la vez que va a la Perla no es que le vas a hacer doler No, ¿no? Te acompañamos Claro, eso Vamos a acompañar, sí Está buenísimo Te voy a hacer una propuesta, Perla Ajá ¿Te animás a irme a visitar al consultorio en estos días? Yo te muestro cómo es mi consultorio No lo mostrás así, nada más No, no, no Te veo la boca, te reviso los dientes Si te animás a hacer una limpieza No, agradecida, agradecida Vamos, Perla, animate Para poder ampliar y romper, sí, con todas esas cosas que traemos de chiquitos Bueno, voy a ir, pero si me haces doler un poquito, lo voy a decir Bueno, 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 dale Promesa, promesa Me encanta Yo te acompaño Bueno, te vamos a acompañar No, olvídate Compromiso asumido, entonces Me quedé una última duda, Pede Sí, sí La posición, la postura del cepillado Ay, eso es importante Ah, muy bueno Tiene que ser para que sea bien efectiva Perfecto Bueno, miren Esto cambia, obviamente, si estamos hablando de un niño o un adulto, ¿sí? Son técnicas diferentes Para el adulto, la técnica ideal es colocar el cepillo inclinado a 45 grados hacia la encía ¿Sí? Con movimientos suaves de barrido Ajá Esto nos permite cepillar no solo el diente, sino también los bordes de las encías en donde siempre se juntan restos de comida Ajá Y obviamente, para los adultos, la técnica de higiene se complementa con el uso del hilo dental, ¿sí? Es importante no olvidarnos de esto y hacerlo Perfecto Relativamente seguido, ¿no? Es difícil motivar a la gente para que lo haga, pero es súper importante hacerlo de una manera consciente Ya, estaría buenísimo volver algún momento al programa para contar Sí, lo veo Sí, totalmente Han quedado muchas cosas para charlar Un montón, un montón Muchísimo A mí se me ocurría, bueno, en otra ocasión preguntarte sobre el blanqueamiento de dientes Que es algo que vemos a full Sobre el bruxismo, que viste, con estos tiempos de tanta ansiedad Sobre las carillas que están tan modas Las carillas, bueno, tenemos un montón de temas para charlar, Fede Podemos venir y hablar de un tema en concreto, particular Que la gente nos diga qué quiere escuchar también Por supuesto Que nos dejen consultas, tal cual Y bueno, ahí tienen su página de Instagram en pantalla Por si quedó alguna duda, lo pueden ir a preguntar por ahí Y a contarles también que, bueno, justo en el momento donde empezó la pandemia Decidí armar este Instagram profesional Para que la gente pueda hacer consultas vía online Perfecto Todas las dudas que tengan, que quieran preguntar Acerca del cuidado de su boca Pueden consultármelas por Instagram Cosa de que, bueno, ahora en estos momentos de pandemia Donde quizás trasladarse o el contacto No es lo ideal Quizás resolver algunas dudas por ahí Sean muy, muy efectivos Perfecto Y esperamos la foto con Perla ahí Sentada en la silla Con el torno ahí Los vistecitos Totalmente Vamos a esperar esa foto Muchas gracias, Fede, por tu visita